... ...concienciándome a donde iba... ...preocupándome al 100% de lo que tenía que hacer... ...y mire, gracias a Dios pues ha salido maravillosamente... ...yo dentro del flamenco pues ya tengo mi nombre... ...me conoce mucha gente... ...pero bueno, el concurso es tan mediático que... ...a nivel nacional se repercute mucho en otro tipo de gente... ...que a lo mejor tienen más desconocimiento... ...y entonces habéis más campos a nivel nacional... ...e internacional también. Yo soy una persona muy inquieta, me gusta mucho... ...la música en general, la música es buena ¿no?... ...cuando escuché a Camarón, es como el agua y todo esto... ...yo era, siendo un niño con 14 o 15 años... ...como que me quedé un poco así alucinado ¿no?... ...y fue lo que me hizo meterme de lleno en el flamenco. Mi trayectoria desde hace casi 20 años ya... ...pues le he dado la vuelta al mundo tres veces ¿no?... ...he trabajado con muchísimas compañías de flamenco... ...tengo mi propia compañía personal ya hoy en día... ...hay otra gente que sufre de otra forma... ...y nosotros sufrimos por la distancia ¿no?... ...pero bueno, una gira maravillosa, muy bonita... ...que hemos estado con Eva Hierbabuena... ...hemos estado por Tokio, por Osaka, Hong Kong... ...Changai, Suzhou y hemos terminado en Dubái. Yo creo que es una forma de vida, el flamenco es una forma de vida... ...yo me levanto flamenco no sólo cuando estoy en el escenario... ...cuando estoy viajando... ...por ejemplo la soleá ¿no?... ...para mí es un cante que a mí me... ...por el sentimiento que tiene, por la transmisión... ...¿sabes?... ...es algo tan profundo... ...que creo que a cualquier persona le llega el alma ¿no?... ...es un arte de minoría... ...entonces, lo único que hay que hacer es cantar... ...disfrutar, ser feliz... ...ahí... ...el cante... ...de una minera... ...el campo...